¡Eh! ¡No pases por el medio! ¡Pero si le estaba dando a la X! ¡Putos camperos! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que me tengo que suscribir para empezar la partida? ¿Pero qué es suscribirme? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Vosotros! ¡Vosotros os tenéis que suscribir para empezar el vídeo! ¡Venga! ¡Dale al botón de suscribirse y empieza! Llevas un montón de rato. Me toca ya. ¡Que no! ¡Que no! ¡Esperate! ¡Que tengo que llegar al punto de guardado! ¡Eh! ¡Yo no soy campero! ¡Yo juego táctico! Termino esta partida y lo dejo, ¿vale? Sí, sí, sí. Aunque bueno, tío. Por campear una vez, tampoco pasa nada. ¡Joder! ¡Ese tío es un hacker! ¡Es un puto hacker! Los videojuegos violentos. Sí, sí. Lo que nos hace violentos es el lag. Yo así no juego, ¿eh? ¡Maldito ratón! ¡Cuidado con el... Vale, no pasa nada. Es la primera partida y nadie gana la primera partida. ¡Si es que te pasas el día jugando! ¡No tienes vida! ¡No puedo parar el juego, mamá! ¡Que esto es online y aquí no hay pausa! ¡Es que llevo años sin jugar a este juego! ¿Pero cómo que tengo que empezar otra vez? ¡Se había guardado! ¡Es el puto mando que no va! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Qué bueno eres en el campaña! ¡Mete tan online! ¡A ver si no es tan bueno! ¡Me has dado el mando malo! ¡Qué flamers sois! ¡Me tenéis hasta los cojones! ¿Pero por qué me caíto? Si le da a saltar, le da a espacio. El espacio no es para saltar. ¡Pero desconecta el wifi! ¡Muy, voy, voy, voy! ¡Muy, voy, 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 voy! ¡Mierda! Bueno, pero en el pintorillo soy un dios. ¡Pero bueno, ¿qué pasa? ¡Que es inmortal! No es que sea malo, es que tiene la sensibilidad súper alta. ¡Eh, no me mires el mando! ¿Les vea esto? ¡Es pay to win! ¡Que digan lo que quieran! ¡Es pay to win! Por ti pondría hasta el juego en pausa. ¿Y si fuera online? Tampoco te pases. ¡Sí, claro! Así también gano yo, no te jode. ¿Tu player 1? Sí, bueno, buen chiste. ¡Joder! Bueno, no pasa nada. Es la primera partida después de comer. Y nadie gana la primera partida después de comer, ¿no? ¡Nadie la gana! ¡Qué falso, tío! Y es que hay gente súper villada. ¡Eh, deja de usar el wifi, que se me buguea! Venga, pago una partida más y me voy a dormir. La culpa es de la jungla, de la puta jungla. Cariño, llegamos tarde. Yo ahora no me puedo ir y dejar el meeting colgado. Nada, pero estaré de prueba. Ahora viene la buena. La suerte del noob. ¿Las 20 veces? ¿Me escucha? ¿Hola? Es que has mirado mi pantalla, normal. ¿Qué me mates? ¿Qué va? ¿Qué dices? Pero si en verdad es un paquete. Lo que pasa es que vas chetao. Es que con mando no se puede competir contra los de PC. Es que con PC no puedo competir contra la consola. No puedo. Sáltate el tutorial. Ya luego miramos cuáles son los controles. No, no se puede jugar contra esta gente. Es que son robots, estos chinos. ¿Qué asco de lag? Pero si estás jugando en modo campaña. Vete de mi casa. Con ese lag normal que me maten. Voy a 3.000 de pin. No se puede. Así no se puede construir. Joder, si es que vas a saco. Así no se disfruta. No, no, si yo soy igual de buen crolito. Lo que pasa es que tengo los dedos fríos. Es eso. Construir, construir. ¿Lo ves? No, vale. Haces trampas. Qué asco de juego, de verdad. ¿Jugamos otra? Vale. Joder, me cago en la puta. Dale. No pasa nada. Es la primera partida desde que se ha hecho de noche y los ojos se tienen que acostumbrar. ¿A quién quiero engañarse? Eso es yo, inútil. Dale un buen like si te ha gustado. Y hemos hecho otro vídeo en el canal de Erchurches, que es el gamer invitado. Pasaos por allí para verlo, es Maneras de molestar a un jugador de Fortnite. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.